Lo primero dice, esto es una demanda en contra del gobierno, porque este programa de Parole in Place nosotros creemos que es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque existe el Parole in Place, es un programa que sí, que es cierto que existe, que está en la ley, pero que solo puede ser usado de manera muy restrictiva en situaciones muy especiales. Y nosotros creemos, dicen ellos, que aquí con este Parole no se cumple ninguno de esos requisitos, porque se lo van a dar a 500.000 personas, no van a diferenciar con nadie, se lo van a dar a todo el mundo en masa, y no hay ninguna razón de emergencia ni una razón especial. Otro argumento de ellos, este programa, se han creado una forma, y lo han escrito, y han dado indicaciones y todo, y no han hecho ninguna publicación en el Registro Federal. Ellos están diciendo, este programa es ilegal, porque no ha pasado por el proceso administrativo que debería haber pasado. ¿Por qué no lo han hecho? Porque ellos dicen, el gobierno dice, que ahorita no tenían tiempo, y entonces pidieron una autorización de emergencia de la oficina que tiene que dar la autorización, y que esta autorización de emergencia que les han dado es por seis meses, y entonces que en los seis meses van a publicar, y que después de 60 días, entonces van a obtener la aprobación para poder tener esta forma de I-131 por los tres años que dura el Parole. Luego vienen un montón de acusaciones de, ay, que esto se lo van a dar a todo el mundo, y el Parole tiene que ser caso por caso, y ellos dicen, el gobierno dice que lo va a hacer caso por caso, y sin embargo usted va a ver que le van a aprobar a todo el mundo. Cada estado tiene que decir por qué están presentando esta demanda, porque en qué les afecta. Ellos dicen así, el Instituto de Migración ha estimado que hay 204 mil personas indocumentadas en Texas que están casadas con un ciudadano americano, y por lo tanto van a ser elegibles para este programa de Parole in Place. El programa le hace daño a Texas, porque el estado de Texas gasta muchísimo dinero en darle, en proveerle servicios a personas que están indocumentadas o que tienen Parole, porque el gobierno federal no hace cumplir la ley, porque el gobierno federal no los deporta. Y esto incluye, estos gastos del estado de Texas incluye educación, la cantidad de niños indocumentados que están en las escuelas, que lo tiene que pagar el estado de Texas. Salud, la cantidad de personas que van a los hospitales y luego el Medicaid de emergencia tiene que pagar eso, eso viene del dinero de los contribuyentes. Otros servicios sociales. Ahora, no explican cuáles, porque la verdad no pueden explicarlos, porque usted y yo sabemos que no hay otros servicios sociales donde los inmigrantes indocumentados podamos tener ningún beneficio. Y encima ellos dicen, este paró lo único que va a hacer es promover que más gente venga indocumentada. Adicionalmente, dice, este programa de Parole in Place que se ha inventado el gobierno, les va a permitir tener un permiso de trabajo y estos trabajadores van a hacer que los salarios de las personas aquí en Texas bajen, porque va a haber más gente trabajando y entonces se les va a poder pagar menos y eso le va a hacer daño a los ciudadanos americanos. Completamente falso, ¿verdad? Completamente falso, porque en este momento lo que necesitamos es mano de obra. No hay mano de obra, la mano de obra es escasa. Al contrario, el Estado de Texas se va a beneficiar de mano de obra que va a poder salir a la fuerza laboral. Estos son los argumentos del Estado de Texas y después Alabama vuelve a decir exactamente lo mismo y a decir cómo le afecta a ellos, pero cada uno va con la misma historia. Después, ellos, ahí viene la parte donde dicen, ok, esto es lo que queremos que usted ordene, señor juez. Lo primero que le pedimos es que detenga el programa, que detenga la implementación del programa y la aprobación de la forma I-131. Después de un juicio, queremos que usted declare que este programa está en violación de la ley de procedimiento administrativo y por lo tanto es ilegal y por lo tanto no se puede usar y por lo tanto se debe cancelar. Queremos que usted declare que, como el gobierno hizo algo ilegal, todos los gastos de los abogados de todos los estados que han presentado esta demanda deben ser cubiertos por el gobierno. Y eso es lo que el Estado de Texas y todos estos estados que les he comentado están pidiendo.